Ahora sí, vamos todos a bailar con Guapachosa Para toda la costa, sierra y oriente Loja, Ambato, Río Bamba, así La mujer de ahora se viste de moda La mujer de ahora se viste de moda Zapatitos blancos aunque ella no coma Zapatitos blancos aunque ella no coma Así Se pintan las uñas, salen a pasear Se hacen permanentes, salen a buscar A buscar al tonto pa' hacerlos gastar Música La culebra verde pica en el tobillo La culebra verde pica en el tobillo La mujer de ahora te pica el bolsillo La mujer de ahora te pica el bolsillo Toda es la esperanza, toda es la ilusión Toda es la añoranza de su corazón Se ha puesto mi cholo, mi fiel compañero De mi pobre vida, mi cholo querido Se ha puesto mi cholo, mi fiel compañero De mi pobre vida, mi cholo querido Ay mi amor Ahora sí Te lo canta guapachosa Con más fuerza Para que lo baile Guaranda Ibarra Loca La capital de mi Ecuador Quito Así El domingo lo vi en misa Y el lunes lo conocí El domingo lo vi en misa Y el lunes lo conocí El martes me propuso Y el miércoles me casé El martes me propuso Y el miércoles me casé El jueves para el viernes Y un palo lo maté El jueves para el viernes Y un palo lo maté El sábado fue el velorio Y el domingo lo enterré El sábado fue el velorio Y el domingo lo enterré Pobrecito mi hombre Que me daba de comer A la medianoche Y al amanecer Pobrecito mi hombre Que me daba de comer A la medianoche Y al amanecer Ay amor No me dejaba descansar Todos los días Dale, dale Palo de día Y palo de noche De tanto palo Tu canario Ya no podía Así El domingo lo vi en misa Y lunes lo conocí El domingo lo vi en misa Y lunes lo conocí El martes me propuso Y el miércoles me casé El martes me propuso Y el miércoles me casé Del jueves para el viernes Y un palo lo maté Del jueves para el viernes Y un palo lo maté El sábado fue el velorio Y el domingo lo enterré El sábado fue el velorio Y el domingo lo enterré Pobrecito mi hombre Que me da pa' de comer A la medianoche Y al amanecer Pobrecito mi hombre Que me da pa' de comer A la medianoche Y al amanecer Y al amanecer Gracias.